Hola gente, es Fernando, soy otro video para el canal de Supervivencia Moderna y en este caso voy a estar hablando de un tema que me pidieron ya bastantes veces, paneles solares, cómo te arreglas con el tema de la electricidad cuando no tenés luz y este tipo de cuestiones. Es un tema muy importante porque yo trato en el canal de cubrir un poco todos los temas que me parecen claves. Desde ya hablo bastante del tema de armas, el tema de seguridad, defensa, es importante y además yo sé que a ustedes les gusta, entonces lo cubro bastante, pero también hay que ir cubriendo las otras cuestiones que son claves para la supervivencia. Como ya sabrás, a esta altura hay, según la regla de tres, hay ciertas cosas que son esenciales para la vida. Si no tenés comida, no tenés agua, no tenés aire, no tenés refugio, estás complicado. Esas son las bases para la supervivencia. Pero además de eso tenés otras cuestiones como el tema de la comunicación, primeros auxilios y electricidad. La electricidad lo que hace es, si bien es una cosa que no se asocia muchas veces con la capacidad de sobrevivir o no, sí puede ser algo que afecte directamente la capacidad que tengas de sobrevivir dependiendo de la situación en la cual estás involucrado. Y esto es algo que se aprende con el paso del tiempo, cuando ves distintos desastres naturales alrededor del mundo. Una de las cosas más comunes que terminas viendo es, después de un terremoto, después de algún desastre, es la gente desesperada enchufando el teléfono en un cable donde pueda para cargar el teléfono. ¿Por qué es eso? Bueno, porque esta herramienta muchas veces la damos por hecha y no aceptamos o terminamos de entender lo valiosa que puede ser en distintas situaciones de supervivencia, de desastres y emergencias. Te permite comunicarte con tus seres queridos, te permite pedir auxilio, te permite conseguir información, saber qué está pasando en tu alrededor del mundo y donde sea que vos estés, qué tenés que hacer el día siguiente, dónde podés ir a recibir ayuda, dónde podés ir a encontrar un lugar seguro y muchísimas cosas más. Mapas, o sea, es un sinnúmero GPS, es un sinnúmero de cosas que podés hacer con este tipo de herramienta, pero necesitas electricidad, necesitas luz. Ahora, muchas veces nosotros asociamos esto con el tema de un generador, nafta, lo que es caro. Mirá, la cuestión es esta, y este video viene en especial dado lo que muchas personas me están preguntando a través del Instagram mío, que es ferfal308, por ahí abajo. También están los links para mis libros, para los que siempre me preguntan, Fer, ¿dónde compro tu libro? Lo podés comprar en Amazon, lo podés comprar en tienda mía haciendo los links de ahí abajo. Todos preocupados con el tema de que ahora viene el verano, Argentina, diciembre, es un mes complicado. Y además, siempre, para el verano, en Argentina siempre pasa que hay cortes luz. Vos no necesitás, o sea, un generador para cargar un celular. Lo podés hacer con algo de esto que es mucho más económico. Yo sé que hoy el día, el tema económico pesa mucho, hay gente que está muy estirada, que no llega, pero si tenés una pequeña cantidad de dinero que pensás invertir en algo para supervivencia y preparacionismo, y tenés las otras bases cubiertas, probablemente esto es algo que quieras tener. Vos, tener una heladera que funcione, eso es más bien como un lujo. Honestamente, si vos armaste el stock de comida, que sean alimentos no pereceros, no necesitas la heladera funcionando para tener comida. Tampoco necesitas el aire acondicionado funcionando, incluso ni siquiera la tele. Vos con uno de estos aparatos podés cargar una tablet y entretenimiento algo vas a tener. Pero principalmente esto, el tema de cargar celulares, tablets, alguna laptop, linternas, baterías, todo lo que puedas cargar con un panel solar, y es mucho más económico, y es mucho más durable, y es menos probable que tengan fallas, y no andás metiéndole combustible continuamente. Panel solar, importantísimo. Habiendo hecho esa introducción, ¿qué tipos de paneles solares tenés? Mira, lo más tradicional que hayas visto quizás dos mil veces es una cosa como esta con un panel solar de estos. Estos en general no funcionan muy bien. De hecho, si yo lo pongo acá en la ventana donde tengo un poquito de luz, y ahí se llega a ver la lucecita que no está titilando, no está encendida porque con esta luz que entra, es un día medio nublado, a través de una ventana con poquita luz, pero igual, ya ves que es algo que necesita luz directa, fuerte, y así todo, no es lo mejor. Este otro tipo de paneles sí funcionan bastante mejor. La diferencia, como para que lo identifiques, yo no soy experto en paneles solares ni mucho menos, pero te puedo decir que tenés una diferencia en cuanto a la opacidad que tiene. Ves como este es algo mucho más brilloso, y lo habrás visto en mil linternitas chinas dando vuelta, o calculadoras, unos panelcitos que están dando vuelta hace mucho tiempo. Estos no tanto. Esto así tan opaco es bastante más avanzado y carga de una manera mucho mejor. Si estás preguntándote qué es, esto es un Waka Waka Power. Me lo mandaron hace unos años gente que estaba fabricándolo en un proyecto, no sé si era tipo Kickstarter. La idea era vender algunos de estos y así financiar estos aparatitos para países en África y algunos otros lugares del mundo donde la gente no tenía acceso a electricidad. Y la idea es que con esto es un panel solar, es una batería y tiene un par de como linternas para usar. La idea era que un pibe en África esto lo pudiera cargar, pudiera cargar el teléfono, pudiera cargar esto que es, como explicaba recién, importantísimo, clave. Esto es quizás toda la tecnología que tiene y es una herramienta muy poderosa para una persona que no tiene nada más. Y con esto lo cargaba y además de noche cuando volvía del colegio podía, en vez de andar prendiendo unas lámparas de aceite que son muy tóxicas y son caras, donaban esto y esto lo usaban para iluminar y hacer la tarea de noche de los chicos en África. A mí solamente me lo mandaron para que lo pruebe, para que haga las reviews y ese tipo de cosas. Y vi algunas fotos de que llegaron envíos de todo esto, no sé exactamente cuántos fueron ni eso, pero sé que aunque sea en parte estaban siendo financiados por la venta de esto. Ahora, esto tiene muchos años, ni me preguntes dónde se consigue. Si lo encuentro, dejo el link. Si no, la verdad es que no sé. Pero lo que sí me parece importante es esto, que sepas el tipo de panel que funciona. Por ejemplo, este lo pongo acá con un poco de luz ahí y a ver si se llega a ver ahí. Bueno, no sé si lo llegas a ver o no, pero si lo llegas a ver, ahí está titilando. ¿Ves? Ahí se ve cómo titila la lucecita verde. Eso quiere decir que está cargando. De hecho, tiene tres modos. Si lo pongo con un poco más, una luz un poco más fuerte, más directa, hace como un doble destello y lo máximo es un triple destello cuando está cargando como al mango. Ahora, así solamente con uno solo, igual carga, pero carga más lento. Pero esto lo pones y al día te cargas el teléfono. Con este tipo de cosas tenés el teléfono funcionando. Ahora, me parece mejor todavía. Y de vuelta, no me preguntes las cosas porque esto me lo mandan y después este también me lo mandaron para que haga las reviews y eso. Esto, pero no sé si se consigue o no, si sigue la empresa o no, pero estas son empresas chinas que hacen siempre medio como todo lo mismo. Búscalo con algún otro nombre. Lo que encuentre lo pongo abajo en los links como siempre. Si no, búscalo por donde puedas, por otro lado. Pero, mirá, el material es este, más, como más opaco, ¿sí? Como en celdas, pero más opaco. Y esto es muy, muy eficiente. Estos son creo que 28 watts que dice. Yo, mirá, no sé si será 28 watts o no, pero lo que sí sé es que esto, cuando lo pongo al sol afuera, carga como si estuviera enchufado a la pared el teléfono. Lo pongo y a los 10 minutos tengo el teléfono cargado. Es la misma velocidad de carga, lo medí, pero es la misma velocidad de carga que enchufándolo directamente a la pared con este panel. Y es tan eficiente, bueno, ahí se ve la luz que está encendida, la luz roja que está encendida. Es tan eficiente que tiene dos salidas de USB, de 2 amperes, creo que son 2.4 amperes, dos salidas. Y esto, de vuelta, es muy, muy eficiente. Con esto te podés cargar el teléfono o otra cosa que quizás podrías conseguir es los bancos de batería como para guardar electricidad y cargar otro aparato. Mirá, ahí ya lo enchufás y empieza y está cargando. Bueno, este, no sé, ni me acuerdo si me lo mandaron o si lo compré yo. Esta es una batería de polímero. Es como una batería similar a lo que tiene un aparato de Apple, que también usan batería de polímero, que son muy durables, duran muchos años. No sé hace cuánto tiempo está cargado, pero está cargando en la última. Pero, lo que quiero decir, con esto, adentro de la casa, con un poquito de luz a través de la ventana, ya es suficiente para que empiece a cargar. Así que, te diría que sí. Esto es algo que, si podés conseguírtelo, compralo antes de que lo necesites, de que no los puedas comprar a través de internet. Internet es una cosa que me parece que vale la pena tener y tampoco es tan costoso. No me fijo últimamente en cuánto están y probablemente, dependiendo de dónde vivas, puede que sea un poco más caro. Pero, son un montón de cosas. Son los teléfonos celulares, tablets, algunas laptops, inclusive las laptops que usan discos rígidos de estado sólido, gastan menos energía y son más eficientes. Lo que tenés que ir es armándote un sistema que te permita usar todo esto. Las linternas recargables con micro USB, la podría tener otra más cargando ahora mismo, mientras lo tengo acá. A mí me pasó, hace poco, de estar varios días sin luz por un problema que hubo con el tema de la luz. Son cosas que pasan. Vos podés estar en cualquier parte del mundo que tienen que hacer una reparación. Pasó algo y te puede llegar a tocar. Desastres naturales de cualquier tipo. Y esto es lo que te permite estar comunicado. O que cargues una tablet para distraer a los chicos o ver una película. La diferencia entre eso, tenerlo y no tenerlo para seguridad, tener luces activadas, para poder cargar todos los aparatos que tengas, para la moral, los chicos que se puedan distraer un poco y que no la pasen tan mal, importantísimo. Panelcito solar de estos son cuatro láminas que tiene, cuatro paneles. Funciona de diez. Dejo los links abajo. Suscríbanse al canal. Compártanlo con gente que les parece que valga la pena. Haganle clic en la campanita de notificaciones para no que te pierdas ningún otro video. Nos vemos en la próxima. Tengan un muy buen día.